¡Hola amigos! ¡Soy Javier Chevero y esto es Metafondo! Empezamos este color en Siglo TV. ¡Javier Chevero es un sentimiento que se lleva en el corazón! ¡Claría toda mi vida por ser campeón! ¡Aleguérenlo! 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 La marcha en pro de Santos Laguna dio inicio en el hotel de concentración, donde entrevistamos a Emanuel Peña, organizador de esta mega marcha, quien compartió con Siglo TV los motivos de este evento y su sentir sobre el accionar del equipo. Se organizó a favor del equipo mucha gente, la nostalgia de que no se apoyaba como antes, entonces el objetivo de esta marcha es demostrar que aún se puede. Honestamente me da ya mi impotencia, mi coraje ver la situación del equipo. Es donde entramos nosotros jugadores, espero que con este apoyo que van a sentir dentro del estadio, el equipo logre levantar, el equipo logre llegar a mínimo sacar dos buenos resultados, estos últimos resultados que necesitamos, como tú bien mencionas, en la tabla de cocientes, pues ya estamos muy cerca, ya estamos muy cerca de lo que viene siendo el descenso. Y bueno, hoy más que nunca que podemos hacer algo, vamos a tratar de darle ese empuje al equipo, yo creo que con el empuje va a recuperar, va a levantar. Un personaje peculiar que está de moda, y lleva asustando a rivales desde hace 6 años, es el eso lagunero, quien nos dijo su sentir sobre el equipo de la comarca. ¿Cuánto tiempo ya tiene cubriendo los juegos de Santos Laguna? Porque a fin de cuentas eso hace, ¿no? Asusta a porteros rivales, asusta de todo usted, pero bueno, principalmente a los rivales. ¿Hace cuánto ya está haciendo este papel de Santos Laguna? Pues ya en diciembre cumplimos 6 años, el personaje nació en la semifinal de la apertura del 2010, ahí, pues por una apuesta que me hicieron, que si no me iba de payaso, pues me regalaron un boleto, entonces dije, no, pues vámonos, pero en esa ocasión me fui del eso de la película, amarillo y era contra la América, pues dije, a ver cómo me va, porque son los colores de la América, pero pues al ver la respuesta de la afición, los niños, pues ya se nos ocurrió hacerlo, pero ahora con los colores del Santos, y aquí andamos ya 6 años, vamos a cumplir en diciembre. Estos momentos son los más difíciles en los que tenemos que venir a apoyarlos, porque los momentos fáciles, cuando somos campeones, ahí quieren estar todos, pero estos son los momentos donde todos deberíamos de estar, o sea, hoy tristemente veo que somos pocos, yo pensé que iba a estar más concurrido, pero pues igual, los guerreros de corazón aquí estamos, y pues espero que en el estadio también se dejen ver. Tarje厅 y balencé a dormir con la Compañera Pro incredible ... El encuentro comenzó muy revolucionado Donde ambas escuadras buscaban el arco rival Hasta que el canterano y exantista Cándido Ramírez Abrió el marcador con este certero golazo Pero el pundonor guerrero no se quedaría afuera Y Carlos del Calizquier 2 igualaría los cartones Antes de terminar el primer tiempo Para después marcar su doblete con este excelso remate de cabeza Y poner arriba a Santos Laguna Mención aparte de Rafael Márquez El internacional campeón de Champions con Barcelona Y seleccionado nacional Fue el más esperado y ovacionado por parte de los aficionados de ambos equipos Los postes se hicieron presentes en el encuentro Cuando Daniela Riola de los Zorros Estrelló su remate en el larguero Y después con esta jugada Freddy Nestroza estrellaba su disparo en el poste Y con este dramático gol en los últimos minutos Por parte del exantista Edson Rivera Fue que Atlas se llevó el empate en la cancha del Estadio Corona Por su parte el Chepo de la Torre en conferencia de prensa Mencionó que los errores por parte de Santos Son por distracciones personales A lo Atlas fue como terminó este encuentro en el territorio de Santos Modelo Al final Edson Rivera nos empató de último momento Carlos Izquierdoz sigue en plan goleador Pero bueno con esto cerramos este color de Siglo TV Y para Siglo TV soy Javier Chávez ¡Suscríbete al canal!